después de que lupita castro estuvo tratando de que el gordo y la flaca primer impacto sacaran esta historia que ella había dado hace ocho meses a conocer que supuestamente ya dice que vicente fernando fernández le violó no había salido un valiente que le diera el espacio nosotros lo hicimos el día de ayer pero esto continúa porque hay más revelaciones que usted tiene que ver fui violada sexualmente este como dije yo tenía 17 años yo nunca había tenido novio era virgen y se lo dije muchas veces cuando empezó con sus cosas le dije los primeros acoso yo le dije no porque tú eres casado y yo quiero respetar tu matrimonio yo pienso y ahora que estoy escribiendo mi libro estoy escribiendo y pienso que él tenía como como ganas de otra cuca una cuca joven que parteaguas hizo vicente fernández con esa acción después de que pasó eso la verdad sí pensé me quedaré con él porque ya nadie me va a querer ya estoy usada este ya no escribir gente ya no me puedo casar por la iglesia porque yo respeto mucho esto y no y si pensaba quedarme con él pero no por el dinero ni la fama ni nada de eso sino porque pensé que ya no valía como mujer mi papá tenía una condición donde donde cuando se le daba 12 de impresión se podía morir entonces decidí y que no lo voy a hacer porque puede morir mi padre y si no muere a lo mejor lo mata o lo mandamos a la cárcel qué pasó que tú dijiste hasta aquí qué es lo que sucedió que dijiste no más hasta aquí duró esta relación esta esperanza esta esta situación que yo estoy viviendo con él ya no más la verdad lo vi con otra en la cama y dije yo no puedo ser cujita hace hace unas semanas que se hicieron viral estas imágenes de una chica que vicente se tomaba una foto con ella y le tocaba en el seno tú qué pensaste al ver esta imagen me rebolvió el estómago porque yo pensé que a la mujer era cosa de juventud pero ya veo que no ya vi que no y que se me revuelve el estómago y dije que 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 injusticia o sea nunca aprendió nunca respeto y pues cuando dijo he hecho muchas cosas pero nadie me ha visto no fui un santo y todos lo saben pero nunca me dieron es como si me hubieran dado sin golpe en el estómago has podido perdonarlo en eso estoy en esto estoy muy cerca de dios y estoy sanando tuve un problema con el alcohol tuve un problema de carácter ya no o sea era muy brava me decía mi papá eres muy brava de una de una muchacha que casi ni hablaba a defenderme con con todo porque tenía mucho miedo tenía mucho miedo de que me lo volvieron a hacer tú tienes miedo del poder del nombre de la influencia de vicente fernández al salir a denunciar esto tuve miedo pero ahorita ya no si me pasa algo pues ya van a saber quién es qué fuerte porque ella aquí no lo dijo el día de ayer que tiene un testigo su cuñada y también estuvimos platicando con ella y dice que ella no piensa demandar porque esto sucedió en méxico hace 40 años ahora pero miren la entrevista la hizo lupita elizondo que la están enterrando en este momento en texas es el funeral y univision no la quiso sacar y se fue de este mundo sin que la saquen este la dedicamos lupita esta exclusiva que está saliendo justamente hoy que se está haciendo tu funeral pero esto es fuerte lisa porque es menor de edad porque tiene que hablar don vicente y le damos aquí la oportunidad a don vicente fernández de que derecho a réplica que hable que explique qué pasó con esta muchachita de 17 años y fíjate verdad todo esto don vicente y también pues ella había hace ocho meses grabado un tema que se llama aquí se acabó el secreto que es con la misma música del tema de joan sebastián pero ella pues ahí también sale un modelo nosotros pensábamos que si era una pedrada para vicente fernández porque es muy parecido pero nos aclaró que era el dueño del lugar donde se grabó el vídeo estuvimos buscando elisa y lo que hablan de ella en chicago es maravilla se la se la pasa haciendo eventos de iglesia dando catequismo catequismo hace eventos canta para la iglesia así que por lo que vemos es una buena mujer pero bueno usted juzgará si esto es cierto no vicente usted tiene aquí siempre un lugar porque yo creo que esto se tiene que aclarar por supuesto es grave ya venimos una pausa ya venimos es gravísimo vamos si te gusta este chisme suscríbete a este canal y si quieres ver más te dejamos aquí mucho más porque nosotros no tenemos problema en meternos en problemas gracias a todos